En la madrugada de este miércoles, un atentado en la vereda Planta Nueva, corregimiento del centro de Barranca Bermeja, generó una explosión que afectó al menos ocho viviendas cercanas. Según los primeros reportes, un artepacto explosivo fue detonado contra tubería de hidrocarburos, provocando un incendio y derrame de crudo en la zona. La explosión sacudió el área y alarmó a la comunidad, que de inmediato dio aviso a las autoridades. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja y personal de Ecopetrol llegaron al lugar para contener el incendio, que cubría aproximadamente 400 metros cuadrados. Con el uso de dos máquinas contra incendios y el empleo de 5.200 galones de agua, lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera. Sin embargo, las autoridades siguen trabajando en la zona para mitigar riesgos adicionales y evaluar los daños en las viviendas afectadas y en la zona por el impacto ambiental. Ecopetrol confirmó que esta situación fue el resultado de un ataque, aunque no se han revelado detalles específicos sobre el tipo de tubería afectada. La explosión dañó una línea de 12 pulgadas de oleoducto Centro Barranca Bermeja, lo que ocasionó el derrame de crudo en el área. La comunidad, que reportó haber escuchado una fuerte detonación alrededor de las doce y media de la madrugada, permanece en alerta y preocupada por las consecuencias ambientales y de seguridad tras el atentado. Las autoridades locales y el Ejército Nacional han activado un plan candado para asegurar las vías aledañas al sector, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del ataque.